¿Qué es los mercados de renta variable? Hemos vuelto a ver máximos durante este mes de junio. Ha habido un recorte en la cotización del oro pero tal y como están las cosas yo creo que los inversores están apostando por este tipo de activos refugios como el oro y muy probablemente podamos volver a ver máximos históricos durante las próximas jornadas. Por lo tanto vamos a explicar en una de las estrategias va a ser abrir largos sobre el oro siempre por supuesto con un stop. Vamos a utilizar otro par, vamos a utilizar el franco suizo. Estamos hablando también de mucha volatilidad en la renta variable, valores que se han considerado como activos refugios pero aparte del oro también estamos viendo que el franco suizo pues nunca ha estado tan apreciado frente al euro como ahora. Que hoy en la mañana de hoy ha llegado a tocar el 1,32. Por lo tanto vamos a abrir también otra estrategia, un corto en el euro franco suizo. Es decir vender euros para ponernos largos en la divisa suiza. Pues las opciones binarias yo creo que es algo que va a resultar muy interesante a todas las personas que vengan a ver el seminario ya que son apuestas sobre el mercado y en este caso estamos apostando a si un subyacente como puede ser el IBEX 35 va a terminar en positivo o en negativo respecto al cierre del día anterior.